buenas tardes gente estamos acá con una ram 1500 y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ponerle las cabezas como verán ya limpiamos quedó todo limpio ahora vamos a procedir a poner las cabezas vamos a ponerle las juntas y vamos a pasar a torquearlas ahí ya pusimos las juntas de la tapa de cilindro entonces ahora vamos a proceder a poner las cabezas y a torquear ya instalamos la cabeza ahora estamos metiendo los tornillos una cosa importante antes de meter los tornillos por ejemplo como verán está mojado está si pueden ver que el tornillo tiene que tener aceite en la rosca y en la superficie donde va a tocar con la cabeza en este caso con la tapa de cilindro o le ponen aceite en la tapa de cilindro alrededor de donde va la rondana o el washer o la arandela porque si no cuando apretemos va a hacer ruido va a tronar entonces esa es la manera correcta o sea no se olviden de ponerle aceite nosotros lo pusimos y estamos apretando a mano primero va a entrar todos a mano después le vamos a dar un poco con con la un poquito y después vamos a pasar a torquear las cabezas y bueno acá estamos acá estamos este torqueando la cabeza 15 son la primera pasada son 15 libros la segunda son 45 y después de la tercera 90 grados o sea que tenemos para rato ya está ahí está ahora de eso te vas al último y seguimos toqueando una vez que llegue otra vez 15 perfecto bueno y así queda aproximadamente el trabajo terminado bueno semi terminado las cabezas instaladas torqueada la cadena de tiempo puesta y lo único que tenemos que hacer es activar el tensionador activamos los tensionadores quitamos está y ya automáticamente está a tiempo a punto con las cabezas instaladas ahora falta poner la balcóver los dos balcóver el íntegro el timing cover el manifold los exos manifold y bueno poner todo el aire acondicionado atrás el radiador poner este el alternador el power steering y bueno y prenderlo aceite y cambio de aceite y listo eso sería todo bueno hasta acá el vídeo así que espero que les haya gustado no se olviden suscribirse darle like comentar y síganme vamos a estar subiendo un poquito más voy a tratar de estar un poco más activo así que estamos en contacto y bueno saludos gente miren le hago un 360 de acá antes de irme no ahora está mi camioneta acá este es el barrio no es que estoy en el taller eh esto es un side job eh que tal eh muy lindo eh hasta luego gente